Como un evento insólito califican los jiguaniceros, la crecida del río a causa de las intensas lluvias que en los últimos días afectaron a la provincia de Granma. En la madrugada del 9 de junio y sin apenas tiempo de obrar, las aguas subieron hasta una altura estimada de tres pisos. Tenemos en este momento 15 comunidades afectadas en las distintas remarcaciones por las que atraviesa el río. Tenemos en estos momentos 833 personas afectadas. De ellas, 800 personas se encuentran en viviendas, es decir, de familiares y de vecinos y 33 tenemos evacuadas en estos momentos. Muchas son las familias que han perdido todas sus posesiones materiales. Nosotros creamos siete comisiones para la evaluación de los daños ocasionados y bueno, hoy esas comisiones están trabajando, identificando todas las viviendas y los recursos que fueron afectadas a las personas. Sobre las dos de la tarde del mismo viernes ya nosotros teníamos recuperado toda la red eléctrica, es decir, que estuvo restablecido el fluido eléctrico del municipio. Y bueno, ya hoy se restablece también todas las afectaciones que tuvimos con relación a Etexia, que solo hoy amanecimos con cinco afectaciones. La recuperación tras el evento se hizo inmediata. Nos hemos dado también a la tarea como parte de la recuperación, a la limpieza de los viales, donde estuvimos, donde fueron más afectados, con énfasis en los siete puentes por los que fue atravesado el río. Hoy yo creo que todo el que pasa por allí y que vio cómo amanecimos en el día del viernes, ya ve cómo nos hemos ido recuperando, con un apoyo de un grupo de medios y maquinarias que hemos tenido de la provincia. Bueno, nos hemos dado a la misión de un grupo de acciones referidas al subgrupo de alimentos, con énfasis a las comidas elaboradas que se están brindando por la gastronomía y por otras entidades, como sobre todo, fundamentalmente la empresa 14 de junio, que está aportando a la venta y a la distribución gratuita de alguna de estas comidas para la población más afectada. De la misma forma, cubana del pan, ya con una asignación de harina que tenemos en el territorio, hemos estado también vendiendo y llevándole a esta población afectada pan. La solidaridad no se hizo esperar. Ya se distribuyen donativos de pobladores, amigos de otras naciones y MIPIMES. Hemos tenido el apoyo de un grupo de actores económicos, de MIPIMES, de carretilleros, de trabajadores por cuenta propia, que han donado recursos tanto para los centros de evacuación como para el resto de las personas que hoy están afectadas, sobre todo en alimento, en aseo, en medicamentos, en confitura para los niños que tenemos hoy allí en la villa. Y bueno, que lo agradecemos. Vamos a seguir unidos y vamos a seguirnos recuperando y que confíen que no van a estar desamparados estas personas afectadas. Aunque el golpe ha sido duro, el pueblo giguanicero saluda con esperanza el sol. Desde Gran Macelia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.